Muy buenos días, hoy es mayo 23. Vamos a seguir aprendiendo acerca del poder de nuestra boca. Santiago 3, 2-5. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. La palabra de Dios explica de manera muy clara que aquel que logre no utilizar la lengua para ofender es una persona perfecta, ya que si logra refrenar su lengua, es capaz de refrenar todo su cuerpo. La comparación con el freno en la boca del caballo para dirigir su cuerpo, el pequeño timón que gobierna, la inmensidad de las naves, la comparación de estas dos cosas con la lengua, tan pequeña, sin embargo, poseedora de un poder de impacto exponencial. Nuevamente, recordemos que es decisión de cada persona si dicho poder será usado para bien o para mal. Aprendimos que comeremos del fruto de nuestros labios, o sea que las consecuencias buenas y malas de todo lo que ha salido por nuestra boca, esas consecuencias están frente a nosotros. La calidad de lo que decimos ha determinado la calidad de nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en la relación con cada hijo, en el trabajo, en la iglesia, con los familiares, con la familia política, los vecinos. Lo que ha salido por nuestra boca ha tenido un efecto sobre nuestro estado de ánimo también, nuestras emociones, nuestra salud, nuestras finanzas. La lengua es un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo, pero así como el pequeño timón de una gran nave dirige por completo la calidad de su recorrido y de su destino, así mismo ocurre con nuestra pequeña y poderosa lengua. Sabiendo que si aprendemos a refrenar nuestra lengua, seremos capaces de refrenarnos en todas las demás áreas de nuestra vida, que interesante y que productivo sería priorizar el rendir nuestra boca, nuestra lengua a Dios cada día, momento a momento. Vamos a orar. Señor, estoy entendiendo la magnitud del poder de mis palabras. Te pido que arranques las vendas de mis ojos y me reveles cómo mis palabras han afectado los diferentes aspectos de mi vida. Concédeme el don de arrepentirme. Perdóname y límpiame, purifícame, ahorrindo mi lengua a ti. Ato mi boca a la obediencia de Cristo. Ayúdame, Espíritu Santo. Redargúyeme de pecado antes de pecar, que yo pueda detenerme y callar cuando mis palabras vengan encendidas con maldad. Toca mi boca y coloca tus palabras en ella. Decido rendirme. Quiero usar el poder que le has dado a mi boca para el cumplimiento de tus planes y de tus propósitos en mí y a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Reto del día. Escribe todo lo que Dios te ha estado mostrando. Escribe en tu diario qué palabras destructivas sueles decir con respecto a ti mismo, con respecto a tu valor, a tus capacidades, tu salud, tus finanzas, tu futuro. ¿Cómo has malutilizado el poder de tu boca contra aquellos con quienes compartes la vida? Es decir, tu familia, la gente en tu trabajo, en tu comunidad. ¿Qué has logrado? ¿O cuáles han sido las consecuencias? ¿Puedes ver el impacto poderoso de tus palabras? Cuando termines de escribir todo esto, una vez más, levanta tu cuaderno y toda esa lista de palabras negativas, destructivas, y pídele perdón a Dios. Y ríndete a Él. Ríndete por completo, incluyendo tu boca. Y que esa rendición se va a traducir en una transformación que comenzará por el fruto de tus labios. Que Dios te bendiga. Que hoy es un día especial en el que puedas estar en contacto con el Espíritu Santo, en comunión con Él y sentir cómo Él te dirige. En cuándo callar, qué decir y qué no decir. Y que disfrutes el fruto de la obediencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!